¡Gracias! 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 Ya sé que tú te llamas, y vea me dio rosa, en tu cana, tú se nombré, el pila de esa rosa. En tu cana, tú se nombré, el pila de esa rosa, las velas de mi vaca, son de lunares, son lindas para primas, los temporales, los temporales niña, los temporales. En tu cana, tú se nombré, el pila de esa rosa, las velas de mi vaca, son de lunares. Quien me va, tente a mí, si ni yo ni momento. Quien me va, tente a mí, si digo que no te quiero, y estoy loco, y estoy por ti. Si digo que solo te quiero, y estoy loco, y estoy por ti. Con esta mente te juro, ya van tres veces, con prima te lo dita, va a tener ese. Va a tener ese, niña, va a tener ese, a tu prima no te quiera, va a tener ese. La verdad es que no me va, tente a mí, si yo no me va, tente a mí, si yo no me va, tente a mí. Que le la dio un maridero, si no va a querer, le la cambia, ponte aquí, y yo veré la boca a los titiribundis, que yo te paro la cancha, que si tu mano se espera, que qué dirá, que qué dirá, que qué dirá, que qué dirá. Decir que no te quiero ni te paro, que yo te paro la cancha.